No, bueno, estamos hablando de Spencey. Spencey tiene 47 años ahora, es canadiense, y resulta que cuando era un niño, perdió el ojo. ¿Quién? Spencey. Spencey perdió el ojo, y entonces, hace poco, inventó una cámara. ¿Qué? La prótesis es una cámara que puede grabar hasta 30 minutos, y lo bueno es que se mueve con él 30 minutos, y después la tiene que sacar, se saca el ojo, bueno, instala, y después ve. Pero no amplía la visión, pero lo que sí hace es que esa cámara va grabando como si él viera en 3D, lo mira. Entonces, realmente empezó, 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 y es bueno, porque es otra forma de ver las cosas. Qué bárbaro, sí. Muy, muy interesante. Bueno, mira, precisamente, otra forma de ver las cosas. Sí, ahora, tener una cámara con un cable en el ojo. Tienes como algo en el ojo, ah, ah, es una cámara. Sí, ah, sonríe de la cámara. Caco, sonríeme de la cámara. De la cámara. De la cámara.